...de bachillerato, entonces con la coroide me dice que también, ahora dentro de esa expresión, dentro de esos milímetros, obviamente no será histológico, pero por si a la capa, cuando lo escuchen y lleguen allá, les van a contar eso, una capa que le dicen supracoroide, ah si es que es esa transición ahí de coroides con, de coroides con enterótica, le decimos que es el espacio, supracoroide, entonces la primera capa es supracoroide, después viene la capa vascular, y como en todo lo que vamos a hacer, siempre vamos a encontrar lo vascular bajo lo capilar, los capilares, vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos que van a formar esa red y esos, no me voy a nombrar, forman los sitios donde vasos sanguíneos y venas hacen esa conexión de carminación del otro, el comienzo del otro, esos lejos, esa red capilar, ah si, tienen que ver con eso, inclusive, la figura es como muy explícita, organizar eso, como se distribuyen vasos sanguíneos, como encuentro esa, esa necesaria fusión, en lo más intrínseco de cada órgano, de la terminación de unas arterias y el comienzo de las perlas, eso se conoce como lecho capilar, entonces por eso también me hacen referencia a esa porción capilar, y después como en todo el epitelio que seguramente has visto, hay una base bajo, siempre vamos a hablar de esas bases, o esos epitelios que sirven como de membranas, que son vacilares, o sea de base, que hacen el sostén de todas estas especies, pero bueno, sigo pensando en algo, antes de seguir con el tema que estaba aquí, y es la zona de transición, aunque también son microscópicas, y algunas tienen funcionalidad como el espacio espiral, otras no tienen funcionalidad, que son las otras que hemos visto, de pronto cuando estén por allá en sus votaciones, tendrán que aludir o recordar algo también, la zona de transición, o una membrana, que se encuentra muy delgadita, separando la transición que hay entre coroides y retiro, y a eso le ponen un nombre a esa membrana, y esa es la membrana de, o prox, o prox, prox, open English, listo, muy bien, bueno, sigamos donde habíamos quedado ya, porque entonces el problema va a estar aquí, en lo que es coroides posterior, o lo que es coroides propiamente dicho, no tengo mayor cosa de hablar, sino que es la capa vascular, que hay vasos sanguíneos, que hay arterias, y ya sabemos que son arterias ciliares posteriores cortas y largas, me van a hablar del homónimo y venoso, que serán venas, ciliares posteriores cortas y largas, y vamos a encontrar algo adicional, pero retícales después de esa historia, oigan, listo, coroides propiamente dichas como capa vascular, pero cuando ella se dilata, y buscábamos a esa hora hace rato, hacia adelante hablábamos de esto, que era el cuerpo cilia, que tiene el cuerpo cilia, entonces habíamos dicho, el cuerpo cilia, ya lo voy a, lo voy a tener en mente, como una estructura que es vascular, pero que ya aparece en otras cosas, va a aparecer los músculos, y estos músculos son voluntarios o involuntarios, son involuntarios, los músculos, ahora de toda esta disposición de fibras, que me trata de notar ahí, me va a hablar de unas fibras, que van desde la esquerótica, y listo ampliado, a veces no nos perdemos, esto debe de ser, esquerótica, aquí me muestra, cornea, esto va a ser, el limbo corneal, eso va a ser conducto de flecha, ¿se ve? Entonces, ¿cómo me las muestran? Son fibras como oblicuas, que van del limbo corneal, que van del limbo corneal, que van del limbo corneal, y una que se encuentran en el cuerpo cilia, entonces, ¿cómo me las muestran? Son fibras como oblicuas, que van del limbo corneal, hacia el cuerpo ciliar, y esas fibras me dicen que son fibras radiadas, o también se llaman como meridianas, el término radiado, hace referencia a radiado, a rayos de sol, cuando uno ve el sol que entra en la ventana, y como rompe, y culmina mi sueño, o como llega y se proyecta hacia la habitación, ¿si? Eso, y inclusive esas imágenes de rayos de sol o radiadas, son radiografías para la cicatrización de hueso, cuando uno quiere una cicatrización de hueso, una imagen como un rayo de sol, hay lesiones que tienen forma de rayos de sol, entonces, ese término radiado, muy fundíbuliforme, va a estar a todo lo largo de muchas situaciones clínicas que ustedes van a tener, entonces el término radiado implica eso, que es como rectilíneo, o tiene una dirección rectilínea, que puede ser recta o oblicua, pero hay que decirlo así de esa manera, y que a su vez tiene como eso, como que se habla, sin haber entendido el concepto, ¿cierto? Listo, primeras fibras, la literatura también me dice que a esas fibras involuntarias, también le puedo decir el músculo B, brujo. Cuando revisemos, me puede hablar de fibras presionales radiadas o músculo B. Segundo grupo de fibras, son fibras que son redondeadas, ah, entonces me dicen que es el músculo B, con J. Müller, van a ser otro grupito de fibras musculares, y en el cuerpo ciliato ya no van a ser rectilíneas, sino que van a ser redonditas. Listo. El tercer grupo de fibras, me dice que es E. C. 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 Me dice que van a ser fibras ecuatoriales, ah, porque van como en el centro, pero de esas fibras ecuatoriales les voy a poner nombre, ¿por qué? Son como longitudinales, van también en una dirección como de adelante hacia el siguiente caso, o transversales, como se le pudiera decir. Pero este grupito de fibras se organiza de dos maneras, aunque la imagen no lo muestra, sino como una mancha roja, sí puedo decir lo siguiente. En el iris voy a tener un grupo de fibras que se va a transformar, esto que va a ser el músculo tilator-pupilar. Tilatador-pupilar, cuando hablo de dilatación pienso en, hidriasis, y el otro musculito, que está casi ya en el borde del iris, y toda esa parte de la pupila, que va a ser el músculo, es interpupilar. Y el interpupilar es, ¿cuál? Cierre, entonces, miosis. Entonces, aquí caminaremos los artículos, a eso, ¿cierto? Eso lo necesito de ahí. Listo. Muy bien. No hay problema con eso, ¿cierto? Bueno. Ya hablamos de procesos ciliares, de la corona ciliar, hablamos de humor acoso, también hablamos de eso. ¿Qué necesito, entonces, de lo que sigue? Voy a hablar de esto. En vida fetal, me dicen que sí, uno está dentro del líquido mío, tiene un parecido a lo que son los anfibios. Entonces, tengo unas membranitas que cubren parcialmente a toda esta región del iris. Y se conoce así, como esa membrana. ¿Quién lo qué? ¿Quién lo expresa? ¿Cómo se llama? Wischendorf. ¿Es un órgano? Ah, sí. Bueno. Y en la pizarra de esto te dice, iris tiene dos circunferencias. La circunferencia mayor y la circunferencia menor. La circunferencia mayor del índice. Estoy entonces, si trato de esquematizar esto, que está más aumentado a esto, que es lo que puedo percibir en mí. Tengo dos cosas o dos consideraciones. En esta primera vista, y eso ya lo vimos, lo más anterior que voy a tener que hacer. Me acordé. Me acordé. Me acordé. Me acordé. Me acordé. Yo ya me acordé. Conjutiva. Entonces, la historia… Esta viene que lo más anterior va a ser de la conjuntiva. Va a ser la conjuntiva ocular. en una segunda capa en la parte anterior así me devuelvo en una segunda capa en la cara anterior, deberé entonces ver esta estructura concava, transparente que fue ese cambio que tuvo la esclerótica para ahora volverse transparente sigue siendo fibrosa, abascular rícamente enterrada que es y ya entonces al final de mi corte ahora si después paso a la segunda capa que debe ser 15 eso es lo que trato de esbozar ahí ahora que es lo que necesito de esa zona de transición volvemos a lo mismo, entonces desde una vista anterior que hagamos voy a encontrar aquí, en esta primera capa que va a ser la conjuntiva después sigue la cornea y en una segunda capa muy profunda voy a ver listo, ahora esa zona de transición entre iris y lo que va a ser cornea voy a decir que es el limpo híbrido corneal entonces si reviso esta región de aquí como limpo híbrido corneal y lo expreso acá deberá ser todo esto toda esta periferia que tengo aquí o sea es decir que de las dos círculos o de las dos circunferencias que tiene el iris la circunferencia mayor del iris es todo esto que está aquí debe coincidir con esto que está aquí circunferencia mayor del iris que está bien limpo híbrido corneal y el limpo híbrido corneal está asegurado por unos ligamentos y me van a hablar de unos ligamentos que se conocen como los ligamentos pectirios si no se acuerdan si no se acuerdan de pectirios le dicen así igual listo eso es círculo arterial mayor sin embargo hay más connotaciones para ese círculo arterial mayor ya o para el círculo mayor del iris lo otro que debemos revisar es esto un círculo menor del iris pero yo sé que el círculo menor del iris no solamente es algo anatómico sino que se transforma en una estructura fisiológica que abre y cierra que sube el cinto que cuando hay mucha luz seguramente se cierra cuando hay poca luz se dilata pero también tiene connotaciones para hacer diagnósticos clínicos o traumas eso lo verán después prácticamente haremos su estímulo entonces voy a hablar de una circunferencia mayor y una circunferencia menor del iris ahora ¿cuál es el estímulo que hace que se abra o se cierra? entonces cuando tengo estímulo parasimpático realmente de ahí el cierre la miosis cuando tengo simpático es vidriasis vías vías vorticales núcleos a nivel de a nivel de tallo cerebral el núcleo de digerwespa debe ser el responsable de lo parasimpático y cuando hablo de vidriasis y el simpático viene por dos vías aunque la vía es casi la misma cadena simpática ganglio simpático cervical superior ya sea a través de nervios la caíz simpática para el ganglio cilia ya sea a través de los nervios ciliares largos por ese toque por esa generación por ese encontrarse o rozarse ellos el nervio cilia largo en su recorrido con el plejo carotidio interno o fibras simpáticas que viajan por el plexo tálmico y en este caso serán plexos que van por la arteria central de la retina aunque va específicamente para la retina que escapa nerviosa pero también todas estas arterias ciliares posteriores cortas y largas entonces no se les olvide eso porque les dije caballero voy a ver cómo reparto esa ya la tengo ya sé cómo llega vamos a ampliar mucho más este concepto problemas nunca me ha gustado ni me gustará esto cuando yo reviso irrigación del globo ocular y veo esta figura a mí la persona no me dice nada porque es que me dice que cuando reviso irrigación del globo ocular y voy específicamente a lo que es iris en el iris anatómicamente si ustedes lo revisan lo van a ver después desde la circunferencia mayor del iris hasta la circunferencia menor voy a encontrar como unas líneas como unas líneas que son ligeramente oscuras negritas ¿cierto? se ven como unas línecitas esas línecitas son vasos sanguíneos entonces es cierto la literatura me dice bueno voy a razones si esto tiene miosis los vasos sanguíneos se van a ver rectos pero si hay una midiasis entonces los vasos sanguíneos van a tener como una disposición así como en zigzag lo voy a decir flexurosos entonces necesito entender cómo es la irrigación del cuerpo ocular y cómo es la irrigación de esta parte de coroides y de iris entonces ¿qué necesitamos? esto este alemán esto es Boucher Boucher es también uno de los libros clásicos sobre todo particular cirugía Boucher me dice algo es que debes formar a nivel del iris dos círculos arteriales y vamos a tener un círculo arterial mayor y un círculo arterial menor y eso que estoy viendo ya lo conocemos vamos a ver si lo dilucidamos cuáles son los problemas que tengo cuando me aviso la irrigación y es que ya a mí me contaron que tengo arterias ciliares posteriores arterias ciliares posteriores largas de la hostálmica ¿cierto? de pronto lo que la imagen de FD no me mostraba era que eran dos una derecha y una izquierda una que será lateral y una que será medial ahora si esta que es lateral se relaciona con qué región con la región temporal por eso algunos libros sobre todo viejitos me van a hablar de arterias ciliares posteriores largas que van a ser temporales ah me están hablando de esta misma cama lateral y voy a encontrar arterias ciliares posteriores largas que son mediales pero como medial va a ser caso nariz ah por eso algunos libros me hablan de unas arterias ciliares posteriores largas así o las ales entonces tengo esas dos esquematizado aquí deberán ser para una de ellas aquí voy a tener arterias ciliares posterior largas medial o nasal y aquí tengo arterias ciliares posterior largas lateral o temporal ya las conocí ¿qué me hace falta? arterias arterias ah y las posteriores no y las y las cortas no ¿por qué? llegan solamente hasta la hora o sea que el sectorio está ahí oye ¿cierto? no ahí no están entonces los otros protagonistas de una serie esta que viene por aquí pero esta no me la imagino donde viene esa que viene por aquí no van a ser arterias ciliares anteriores que habíamos visto de una rama de la hostal mientras que era la arteria supraorbitalia supraorbitalia y entonces ahí se acabó la historia lo que pasa es que el problema es que el problema es que a mí me mostraban que la lagrimal también daba arterias ciliares anteriores pero lo que no me contó fue la ex es que ellas avanzan y van por debajo entonces estas que aparecen aquí van a ser las arterias ciliares anteriores pero que nace de la lagrimal en este caso porque yo les veía emergento y que abordaba el globo ocular por encima también sé que ellas bajan y se van por debajo ¿me hago entender? ¿listo? ya está listo todo entonces cuando tengo arterias ciliares posteriores largas y arterias ciliares anteriores con sus objetivos padres o madres ellas buscan reunirse en donde en el círculo mayor del iris y cuando se reúnen me forman esto el círculo arterial mayor del iris y esas lineecitas que en miosis se ven largas rectilíneas y que en miosis se ven flexurosas en realidad me están representando son vasos anidios ramas que nacen del círculo arterial mayor del iris y le voy a decir arterias radiadas y me dice que el conjunto de arterias radiadas se dirige hacia donde hacia el círculo menor del iris que me forman círculo arterial menor del iris está contada la historia dudas o preguntas o unas hacen la supraorbital y otras hacen la lagrimal lo que pasa es que las de la lagrimal van a bordar por debajo porque la imagen que tenía clásica era que iba por arriba la imagen esa que mirábamos de ferens quitándola el techo de la cavidad hospital eso es porque ahí entonces uno se pierde en esa figura eso es lo que necesito y acabo de formar círculo arterial mayor del iris y círculo arterial menor del iris listo ¿comprendido? hay más el iris tiene algo de partícula pero eso ya lo sabemos también porque yo sé que tengo una cara anterior y una cara posterior ¿qué tiene especial la cara anterior? es coloreada ¿cierto? dependiendo a veces de razas va a tener una coloración verde o si ustedes no sé es un chiste eso es indiferente sinceramente y hacia posterior tiene color cero está tapizada por capas nerviosas porque tengo la porción iridiana de la pelina pero si la miro hacia posterior y soy más crítico es una capa que tiene color negro negro en su parte posterior pero eso no le da mayor o menos cambio a la historia que trae de la explicación no solamente constitución muy bien también vamos para acá para nerviosas bueno dos cosas aquí cuando veo un globo ocular y esto solamente así mirándolo en este contexto del ánimo aquí me está mostrando en toda esa red por eso le digo porque yo miro un círculo simpático y cuando pienso en esos nervios que van cabaleando por las paredes arteriales y reviso círculo arterial mayor del iris eso es algo hermoso o sea eso es algo que una serie empiecen a imaginarse de la perfección que tiene estas actitudes pero además de la perfección tengo un problema con esta articulación del globo ocular ¿cuál es? de todo esto tan perfecto todo nada es perfecto todo tiene un problema ¿cuál es el problema que tiene el globo ocular? ¿por qué un globo ocular es tan devastador en muchas ocasiones? bueno no sé si ya en euro vieron algo si ya vieron la implicación de bueno cuando cuando no cuando vean cuando vean circulación cerebral nosotros veamos circulación a nivel cardíaco o en sitio donde de pronto veamos que son órganos que tienen una gran importancia en todo el contexto fisiológico del organismo generalmente tienen anastomosis normalmente lo derecho se anastomosa con la izquierda esa anastomosis va a ser que cuando falla una circulación derecha la izquierda puede llegar a compensar son mecanismos casi perfectos casi digo porque hay también derrames cerebrales hay también obliteraciones de arterias y esas obliteraciones arteriales ovenosas llenan de pronto a desenlaces no muy deseables también hay infarto de miocardio entonces a veces esos sistemas fallan el globo ocular tiene una desventaja no tiene circulaciones colaterales o no tiene por lo menos esas anastomosis que pueden punta derecho izquierdo donde falla la obstálica o una grama de la obstálica nada que hacer nada no entender el contexto eso es un problema listo ahora ¿cómo me devuelvo en pena? ¿cuál? ¿cómo hay muy satélite? entonces tengo un círculo venoso menor de virus un círculo venoso mayor de virus voy a tener venas ciliares posteriores largas venas ciliares anteriores y posteriores de una vez ¿y cómo me devuelvo? me voy a devolver y me quiero organizar ¿cómo me organizo? en un sistema que todas convergen en una dilatación y esa dilatación le digo un bulbo un bulbo el bulbo es como un foquito pero ya no de estos focos de ahora de esos abogadores sino de los viejitos ¿sí? ¿sí me hago entender? listo entonces voy a hablar de esto de una porción dilatada que va a ser un bulbo que se va a transformar en una vena que le voy a decir vena vórticos y las venas vórticosas van a desembocar en vena austármica superior o vena austármica inferior el resto de la historia me da cuenta porque dice que esa circulación va a terminar en donde? en plejo en seno cavernoso y o de pronto puede llegar a plejo venoso tericulio listo muy bien entonces comprendido esa parte bueno vamos con la túnica nerviosa más sencilla la túnica nerviosa me la pintan como de color amarillo pero no de color amarillo igual yo voy a pensar aunque los nervios cuando los veamos tienen como esa coloración a nivel de túnica nerviosa de globo ocular es una capa que es transparente y me la pintan amarilla para esquematizar ahora de esa túnica nerviosa ya sabemos cosas primero me dice que tengo una túnica nerviosa o una retina y le digo la retina propiamente dicha hasta donde yo soy retina propiamente dicha hasta la hora cerrada eso es porción posterior de la retina eso es retina propiamente dicha y esa es la parte visible o la parte donde se van a generar los estímulos que provoquen o que se traduzcan como visión o sea la porción digamos visible de esa retina la porción posterior ¿qué pasa con la retina después de la hora cerrada? se adelgaza se va tapizando la cara posterior del cuerpo ciliar entonces se llama la porción ciliar de la retina sigue avanzando y después tapiza la cara posterior del índice para llamarse porción ciliar de la retina esas son porciones ciegas a pesar de que ahí haya capas nerviosas no se dan efectos de emisión o no se traduce nada esos estímulos luminosos de emisión la única parte visible en el sentido de que recoge los estímulos y se da el proceso de emisión que es en la porción posterior o retina posterior problemas con ella el origen real de este segundo par craneal va a ser aquí entonces la fibra se organiza en esta capa nerviosa se reúne hacia la reina posterior y se forma nerviosa desde esa capa nerviosa ahora por obvias razones cuando yo reviso toda la retina posterior o retina propiamente dicha debe haber una parte que es ciega cuál es la porción ciega o esa porción donde no puedo tener por obvias razones estímulos que sean percibibles como visión en la región posterior voy a encontrar un sitio donde estoy viendo la emergencia del nerviótico pero también estoy viendo el tránsito de arteria central de la retina y vera central de la retina por eso tiene que ser en toda la región posterior que es la región visible hay un punto ciego y ese punto ciego lo entiendo como ese punto anatómico y le voy a poner nombre y cuando haga esos exámenes de fondo de ojo se va a encontrar con eso también se llama la papilla o disco óptico y esta imagen me muestra es yo como arteria central de la retina que hago cuando llego y abordo del globo ocular y abordo de esa capa nerviosa llamada retina que voy a dar es lo mismo unas ramas que van a ser superlaterales que me dicen que también pueden ser con el nombre de temporal entonces unas arterias superiores temporales ramas de la arteria central de la retina y que voy a dar unas ramas que van a ser supermediales que también le van a poner en la retina laterales pero cuando yo soy la arteria central de la retina abordo la retina y doy capas superiores laterales y mediales y doy capas inferiores laterales y mediales con su correspondiente homónimo quizás del interterio y vuelve a lo mismo eso se va todo hacia atrás ve la central de la retina y ve la central de la retina debe terminar en teres hostal la misma historia eso lo necesito pero también cuando tengo así como tengo un punto que es ciego me muestran que también tengo ese con mi capa nerviosa para compensar y es lo que está acá pero me van a mostrar que voy a tener un punto de máxima agudeza visual y ese punto de máxima agudeza visual se llama la máscula lútea y la máscula lútea o mancha amarilla lúteo amarillo que dice que tiene esto una como un mordisquito ¿cierto? pero no lo voy a decir escotadura yo voy a decir fobia cuidado con la fobia cuidado con el huevo cuidado con la si te vas a caer en escotadura no, tampoco este man sigue hablando raro la misma la la máscula lútea entonces máscula lútea y en el fondo tengo una depresión la depresión le voy a decir las fobias centrales y el fondo de las fobias centrales todo el centro de esas fobias centrales es el punto de máxima agudeza visual entonces convenzo así como tengo puntos ciegos también tengo puntos de máxima agudeza no quiero más de eso ¿listo? ¿comprendido? si bueno ¿qué más necesito de un globo ocular? ya voy a salir de acá pues vamos a ver el resto de cosas que hay dentro del resto de cosas que necesito habría que hablar de, bueno cámara anterior cámara posterior líquidos ya hablamos de las cámaras y de los líquidos entonces vamos a ver ¿qué más necesitamos revisar de esto? dentro de los medios repringentes además de un humor vitreo y humor acuoso y de pronto cuando usted allá con su docente de oftalmología a ver si hay algún aunque yo pienso que sí porque los libros no lo dicen yo creo que a pesar de que esto tenga 0.8 milímetros la luz se transforma en la córnea eso lo ven en fisiología de la visión y debatirán sobre eso la literatura te dice en medio de los trigentes el humor acuoso cristalino y humor vitreo no toman la córnea sin embargo la fracción no sube de artes latino porque hay un defecto en esa concavidad y en esa refracción que hace la córnea yo considero que la córnea también pero bueno eso es otro problema que van a tener esta vez quiero hablar entonces de esto porque me dice que tengo un lente bi-convexo que tiene que ser atrasado por la luz y que este lente bi-convexo que es transparente que está hecho de colágeno van a hacer fibras de colágeno que se encuentran de manera como concéntrica líptima cuando se van del centro hacia la periferia o sea son concéntricamente formales el último es como pelar una cebolla como pelar esos quesos de prensa ¿cierto? se hace así como por caminos ¿qué tiene de especial este jovencito? me dice que es elástico y que va a cambiar seguramente en el transcurso de la vida en los bebés va a ser completamente transparente en ustedes también es transparente en que se va atornando con ligeras pigmentaciones algo así como levemente amarillentes y cuando llegan a edades más avanzadas empieza a aparecer eso me lo le decía ayer cuando revisamos las patologías empieza a atornarse los abuelitos se quejan de que ven como unas cortinas y que ven como unas cosas marrones donde están observando cuando ven en su visión y este jovencito es el que sabe como unas capitas que se conocen como de las catapas esas son las catapas los cristalinos se operan hay cristalinos que son incluso sintéticos entonces yo no voy a hablar de eso ahora ¿qué es esto entonces de este cristalino? ¿cuál es la función de este cristalino? él tiene algo muy importante que debemos realizar y este cristalino si yo hago una visión de lejos está aplanado pero si hago una visión de cerca de él redondearse eso se llama reflejo de arco moda sencilla ahora mirad un cristalino que tiene más o menos en su espesor unos 5 milímetros y que tiene más o menos en su diámetro más o menos un centímetro de diámetro aproximadamente pregunta ya sé cómo se mantiene en su posición todos efectos que hacen que este jovencito se mantenga en su posición quiero ver eso más de cerca porque ahí no me muestra verdaderamente cómo es esa transición entonces vamos a mirarlo de cerca esa me sirve o incluso esta es más bonita cómo mantengo el cristalino en su posición ah es que tengo unas fibras de ligamentos suspensores de cristalino ahí veo la disposición con esas capas de colaje que hacen de ese cristalino su forma cómo abordan las fibras del ligamento suspensorio de cristalismo el cristalino lo van a abordar por su cara anterior lo van a abordar por su cara media y lo abordan por su cara posterior sin embargo me cuentan que quedó un espacio entre las fibras anteriores posteriores y las medias se conoce como el conducto abollonado de pétito conducto abollonado de pétito así se conoce el espacio ese espacio que hay de transición entre las fibras anteriores las posteriores y las medias conducto abollonado y a todo el conjunto de fibras de ligamento suspensorio de cristalino le voy a decir también la sónula ciliar o sónula de zinc ZINN si bueno problemas me dejo el hablemos un poquito muy poquito porque no voy a quitar el trabajo de los dos semestres que pasa cuando yo tengo visión de lejos y este cristalino me dice que está hablando cómo será toda la transición de eventos anatomofisiológicos que debo tener para una visión de lejos si este jovencito deberá estar aplanado estas fibras deberán estar tensionadas ahora qué hace que yo tenga tensión de fibras cómo estará el músculo no el músculo está relajado este cuerpo ciliar deberá estar relajado y entonces si él está relajado porque las fibras están tensionadas y porque él está aplanado no está en la carrera yo físico si esto está relajado y estas fibras están tensionadas para que él esté aplanado ¿quién le da la fuerza? ¿quién hace de que las fibras estén tensionadas y que él esté aplanado? el contenido del globo oculado entonces este contenido de humor sobre todo de humor todo este contenido de humor vidrio de humor acuoso y la presión que haga lo va a mantener acuérdense que es redondeada y acuérdense que es elástico y si yo tengo una pelota elástica para que ella pueda estar aplanada necesito hacerla con una presión o una fuerza entonces se mantiene aplanado listo visión de lejos ahora ¿cómo hago entonces cuando necesito visión de cero? necesitar entonces que la fibra se relaje ¿cómo hago para que la fibra se relaje para que este jovencito ya no sienta tensión en los lados y se redonde? ah entonces necesito es una contracción de estos músculos que veíamos que hacen parte de la historia de los músculos que se encuentran a nivel de tal posibilidad ¿se acuerdan cómo era la dirección de los músculos? me decía que tenía una dirección que era callada o divisional oblicua entonces la contracción será del cuerpo ciliar hacia la esclinótica y cordia o la cordia y la esclinótica hacia el cuerpo ciliar ¿hacia dónde la hago? ¿de anterior hacia posterior o de posterior hacia anterior? la hago de posterior hacia anterior y cuando yo hago la contracción de posterior hacia anterior llevo el cuerpo ciliar hacia medial y hacia adelante y cuando lo llevo hacia medial hacia adelante este es este proceso ciliares se van hacia anterior se van hacia medial se relaja bien esta fibra y se rebaja y se rebaja ¿qué efecto utilice ahí? efecto parasimpático y este es uno de los órganos que es el T porque es que le llegan los dos estímulos y ese da el lujo de decir yo solamente utilizo parasimpático el simpático me llega pero no me sirve para mi funcionamiento el reflejo de acomodación depende del estímulo aja simpático y se refleja en la contracción del cuerpo ciliar con ese movimiento con esa direccionalidad y al llevarlo hacia adelante relaja estas fibras y hace que este joven se ve a dónde ya no está tirando ya no tiene nadie que lo tensione hacia los brazos me hago comprender el contexto listo muy bien bueno iba a decir algo pero no lo voy a decir nada menos porque se le quita esa esa magia que tienen los parciales ay si yo les digo todas las preguntas ay no si no no tiene sentido vale en dos semanas hablamos bueno humor acoso ya sé quien lo produce quien llena primero hacia dónde va si ya me lo contaron tengo procesos ciliares producción de humor acoso inunda toda la cámara posterior después pase hacia la cámara anterior por dónde ah por aquí por ese agujerito que es la pupila y ahí debe cambiar de la cámara posterior hacia la cámara anterior ah listo no voy a hablar de humor acoso ya sabemos cómo se forma todo señor la que acuérdate que si tú miras hacia acá esto es transparente y esto es una cámara oscura entonces no es dejo lo que uno mira es que en el fondo como es un hueco quien miro hacia allá el fondo el fondo es una cámara oscura todo el alrededor lo que es la periferia es su color pero al revisar o mirar hacia el fondo pueden encontrar la cámara oscura pero si le pongo luz ya no es vas a mirar tu fondo de hoy entonces ya vas a ver ese efecto posterior con la cámara nerviosa que fue la imagen que vino a salir lo pasó a salir entonces por el concepto de ser cámara oscura listo muy bien bueno sigo con esto necesito otra de una cámara vitre que tengo con la cámara vitre cinta y un líquido que se llama humor vitre pero ese necesito que haya una transición porque como hago yo para que este humor acoso no se entre literalmente con el humor vitre deberé entonces seguramente tener una cámara vitre como espacio que debe tener una membrana que cubra y que digamos le sirva como de transición que sirva como de selle de esa cámara vitre una cámara vitre que está rellena de un líquido gelatinoso que es el humor vitre y una membrana que le voy a decir membrana vitrea o también se le dice membrana y aloides con ancho y esa va a ser esta estructura que permite de transición o de separación entre cámara vitre con cámara costerícosa y otra cosa veo esto resulta y pasa que en vida emprenaria hay una arteria que se llama arteria fetal y esa arteria fetal es una arteria que por lo que veo lleva una direccionalidad que va de anterior hacia posterior desde lo que es la capa nerviosa desde lo que es disco óptico contra la posterior de cristal se forma hacemos involucionamos involucionamos perdón nosotros evolucionamos pero esta arteria fetal se involuciona que queda de ella el espacio y el espacio se alcanza a ver como es como una sombrita ah entonces queda esto un conducto ya lo idea o si no lo digo de croquet y si no lo digo estímico pero los tres ese conducto ya lo idea otra cosa más para pensar y que tengo esa parte ciega porque va esa estructura que va que es como un espacio o un resto que quiera de una formación primaria y que va desde la cara posterior de cristalino hasta el discote eso me vuelve una parte anatomica de esa manera bueno anexos el anexo se les facilita mucho pero en anexo debemos revisar seguramente los musculitos vamos a revisar entonces los musculitos muy sencillitos lo otro yo sé que tengo cuatro musculos rectos que tiene de particular estos musculos rectos que no lo dijimos pero si vamos a la emoción lo vamos a decir ahorita si se acuerdan de lo que leyeron que tiene de especial el origen de los cuatro musculos tienen un origen común cierto y ese origen común que tienen todos estos músculos rectos va a estar dado de ser la periferia del foramen óptico en esa periferia del foramen óptico me muestran esto vamos a mirar allá en el ojito que tenemos y revisamos a ver si es cierto ah me está diciendo miren el foramen óptico me dice que el foramen tiene una formación fibrosa alrededor del que lo circunscribe y que esa formación que circunscribe fibrosa que circunscribe el foramen óptico sirve como punto común de origen de los cuatro músculos rectos entiendas el músculo recto superior recto inferior recto medial y recto laterales y le voy a decir anillo tendinoso de zinc z-i-m-m no conozco z-i-m-c si lo conozco pero eso es de techo de la misma de zinc entonces por favor ortografía en la parte anatómica z-i-n-m el anillo tendinoso de zinc ahora pregunta eso se va a preguntar ¿cómo aborda los músculos rectos al globo ¿cómo es una inserción distal? bueno eso ya me lo dice también eso me lo cuenta también Luchet Luchet me dice que tengo una manera para poder describir cómo es la llegada de esos músculos rectos teniendo en cuenta el círculo mayor del iris ¿sí o no? porque me lo cuenta en milímetros desde el círculo mayor del iris y tomando como recto superior recto laterales recto inferior y recto mediales 8 7 6 y 5 milímetros va a ser respectivamente la distancia que hay de inserción y la llegada de esos músculos rectos tomando como referencial circunferencia o la circunferencia mayor del iris entonces se insertan también lo vemos en ese medio de transición sin comentario el número dice en lo que es el clorótica cápsula de dentro tengo problemas con ellos ¿qué otro? ¿tú bien? es diferente de las que van de lenta es como es una banda fibrosa o sea dentro de los puntos de inserción puedo encontrar de pronto que tenga una poligrosis que tenga una mayor fibro que sea más fibrosa a eso le llamo una bandeleta después vamos a revisar más adelantico por ahí a nivel cardíaco la bandeleta transiforme en ese caso esa bandeleta es una porción también de músculo pero que sirve de refuerzo entonces ese término de que algo también se aplica a veces a los músculos no solamente a poligrosis pero puedo tener fibras musculares o fibras tendinosas que tienen un mayor grosor y al tener mayor grosor son más fibrosas y al ser más fibroso va a dar mayor resistencia como mayor fuerza a la función que ya vaya a ser generalmente de refuerzo entonces vamos a encontrar el término de bandeletas a eso se aplica listo bueno entonces con los efectos no tengo problema sería el control de los oblicus bueno iremos a ver que tiene el control de los oblicus a nivel de poramen óptico en su borde superior a la mayor que le fenoides y a la menor que le fenoides voy a encontrar entonces músculos y el músculo oblicus supere el óptico esta tableta la pueden utilizar ya la me dice y pues está muy por eso la tengo ahí ese es ahí en eso comportamos no hay problema lo que está ahí se puede aplicar no hay mayor problema en cuanto al músculo su origen de pronto aquí el problema es que en español ese es el pecado pero eso está bien el resto está bien entonces para que lo traguicen por ahí ¿cuánto? espiral tienen siendo o sea acuérdate dentro de las inserciones que tengo tengo inserciones que van a ser tendinosas en cuanto a la forma que llegan o carnosas pero también por la forma yo les tengo redondeadas van a ser aplanadas o pueden ser espirales aquí hay espirales que lo hacen así como en forma de zigzag o flexurosa lo mismo espiral es como un resordico entonces la banda no llega solamente así como algo plano y redondeado sino que lo hace así como de manera zigzag es como irregular su punto de inserción listo el otro jovencito que no hace parte del globo ocular lo voy a encontrar inmediatamente por encima de la inserción del rectus por encima del anillo tecnoso del zinc a la menor de los fenóides este jovencito que viene por aquí me va a hacer un levato parpebraje superior no tiene que ver nada en este movimiento del globo ocular pero debo referenciarlo como contenido o anexo del globo ocular y el otro jovencito que necesito es este que está aquí piso de órbita por detrás del saco lagrimal piso de la órbita voy a encontrar al músculo oblicuo inferiores oblicuo que necesito entonces de ellos uno su nervación pero ya lo sabemos es muy sencillo de los seis músculos puedo decir lo siguiente las excepciones ya sé que tengo un recto superior tengo rectos inferiores tengo rectos laterales rectos mediales tengo un oblicus superior ojo y un oblicus inferior ojo conociendo los seis puedo decir entonces las excepciones ¿cuáles son las excepciones de inervación motora? recto lateralis recto lateralis y el oblicuo superior patético troclear todos los demás incluyendo al levator parte superior o por su inervación motora es tercer parte un reto sería lo sensitivo pero lo sensitivo pues no me interesa mucho porque realmente los motores lo más preocupan pero también cuidamos con el inervación sensitiva a los músculos y va a depender de la inserción que ellos hacen en lo ocular porque no hay en órbita ningún nervio que les provea la cortes inervación sensitiva a ellos excepto el que ellos lleguen la borde o la escleótica la escleótica que tiene la inervación sensitiva a ellos nervios ciliares cortos y largos excepto nervios ciliares cortos diferentes nervios ciliares largos de la inserción serían los que de la inervación sensitiva si en algún caso me la llegué a la ñerigo que lo que me requieren es una motora ahora funcionalidad si necesito mirar hacia arriba voy a utilizar rectos superiores necesito mirar hacia abajo utilizo rectos inferiores necesito mirar hacia medial hacia el centro rectos mediales si necesito mirar hacia afuera rectos laterales o sea que tiene mucha lógica la función con el músculo y su ubicación donde cambia la lógica cuando uno mira los oblicos pues cuando me dicen que debo mirar hacia arriba y hacia afuera utilizo al oblico inferior y cuando debo mirar hacia abajo y hacia afuera utilizo al oblico superior es cuando se cambia el contexto de la lógica en ello complejo cuando vea fisiología de visión y cuando tenga que buscar la sinergia entre los dos globos oculares entonces allá se les complicara un poco esa partecita pero este no fisiológico hasta ahí lleven esa parte fisiológica el interés es llevar a la que no le van a explicar la funcionalidad va a ver más acá y cada cuando lleguen a esos temas avanzo voy a lanzar voy a lanzar aquí una cosita porque no la veo ahí pero para recortarle porque tenemos eso pendiente voy a adelantar un poquito que ver y irrigación cuando estábamos en hostálmica habíamos revisado que la hostálmica debía dar unas ramas musculares ¿se acuerdan? unas ramas que iban por encima y unas ramas que iban por debajo ya hemos quedado al que teníamos que oírlo ocular hacer la transición o revisar cómo era esa indicación muy sencillo ¿cómo lo voy a tomar? listo me dice que ramas superiores musculares de la hostálmica y ramas musculares inferiores de la hostálmica y lo tomo así como ramos musculares ¿qué pasa con las ramas que son superiores? van para músculos ah bueno ahí me lo dicen a músculos rectos ¿cuáles? voy a tomar rectos superiores voy a tomar también rectos mediales y voy a tomar oblicos superiores las ramas musculares inferiores de la arteria hostálmica de la quina entonces para músculo rectos inferiores para músculo rectos laterales y para músculo oblicos así distribuyo las ramas musculares arteriales me devuelvo con los mismos componentes venosos hormónimos y satélites con la desembocadura que ya sé que termina en hostálmica superior hostálmica inferior beta bueno señor si pero ya es excelente practicamos revisar partes y recordaremos algo de esas arterias también si también se forman círculos arteriales a nivel de cuarto vamos a revisar eso problemas con la innervación con la irrigación de músculos de miocultura ninguna problemas con irrigación y innervación de músculos ¿qué debo revisar en los anexos? cosas que me darían pena decir y no la voy a decir solamente voy a obviar voy a concentrarme en lo que debo lo demás ya lo sabemos cuando miro la parte externa y hablo del sistema de protección que también tiene los anexos del globo ocular me hablan de esto me hablan de ese supercilio que también se llaman cejas y que esos supercilio o cejas me dicen que van a ser esos peritos que se encuentran ahí que coinciden con la región supraoritaria con ese supercilio eso se llama la región interciliar o la región supracilia está arriba o supercilio y me dicen que estas estructuras que no debería cortármelas creo que sigo insistiendo en que se ven más bonitas así con las chiquititas sin tecno en la parte de aquí pero son protectoras son sistemas de protección ahora tampoco mato a ver no tengo los ojos cabeza, cuerpo y cola siquiera está bien cabeza, cuerpo y cola de las cejas como sistema de protección si ellas si no se las tocan además de que pueden frenar ese sudor que llegue de la frente y que descienda que pueden llegar a nivel de globo ocular también son como grasosas tengo algo de grasa también en eso que permite que las incoesas se queden ya en la parte bueno esas cejas al estar en esta región superciliar y hago una discusión más profunda va a coincidir también con algo que tengo más hacia posterior porque ellas están sometidas a movimiento pero el movimiento de ellas va a ser por los músculos que están hacia la región posterior por eso en la discepción o en la descripción que me haga además de hablar de cejas me hacen una descripción más profunda y en la descripción más profunda me dice que la ceja o incidencia que es el supercílio va de la mano con lo que no voy a hablar con eso que está y le van a poner a esa región inervaciones sensitivas e inervaciones motoras que van a depender de los nervios que tampoco voy a contar sensitivos y por los nervios motores de esa región que también ya se lo sabe y con la irrigación y con el enlace venoso entonces hablar de ceja no solamente como estructura externa sino también como estructura profunda y su coincidencia con músculo implica que ya me sé toda la historia muscular sensitiva motora de irrigación de enlace venoso entonces voy a pasar eso ¿qué necesitamos entonces? bueno cuando ya voy bajando la transición que hay entre la región superciliaria y esto que es parpa ¿qué se genera ahí? ¿qué se forma esto? como unos surquitos ah entonces me dicen que son los surcos órbitopalpebrales y que tengo dos surcos órbitopalpebrales uno que va a ser superior y otro que va a ser inferior sigo avanzando y en mi sistema de protección necesito mirar entonces esa necesaria o esa porque tengo del orbicular isoclut tengo una porción que debe formar patos pero no puedo colocar el músculo si no tengo una ¿vale? cuando tengo un esqueleto fibroso y ese esqueleto fibroso que ya lo habíamos realizado está formado por esto cuando la porción orbitaria del orbicular isoclut no tiene problemas se inserta el mueso pero cuando necesito formar o insertar la parte muscular superficial en el párpado mi problema es sobre qué parelo hago entonces anatómicamente se forma circunscribiendo la cara interna de los dos rebos de su reino orbitario una estructura fibrosa que le voy a decir tabique orbitario pero mi tabique orbitario como tabique en general hacia los párpados se engrosa también y va a formar el esqueleto de los párpados que va a ser mucho más fibroso y esos ingrosamientos me lo trata de mostrar así se ve como más blanco se ve como más organizado aquí arriba y se ve también como más organizado abajo entonces me van a formar las láminas tarsales lámina tarsal superior y lámina tarsal inferior y lo entiendo como es el mayor fibrosamiento del tabique orbitario para conformar el verdadero esqueleto fibroso del párpado superior al inferior y sin embargo no conflicto con eso el tabique se siente como inseguro entonces busca medios de fijación y los dos medios de fijación los van a hacer hacia el lateral con dos ligamentos palpebrales ligamento palpebral medial y ligamento palpebral lateral y ya sobre eso entonces si pongo a la porción palpebral de los vicularis ojo ¿qué más necesito revisar? los párpados los párpados me dicen que son como esas cortinas como unos elementos o velos músculo-membranosos ya conocemos la parte muscular ya conocemos lo membranoso que es esa parte también fibrosa entonces ¿qué necesito conocer? listo me hablan de dos cosas cuando los párpados se encuentran cerrados hay una zona de confesión entre ellos aunque están cerrados se forma como una línea y a esta línea le voy a poner un nombre me dice que va a ser una rima palpebral o le digo también una hendidura palpebral y es esa porción de los párpados esa línea que se forma cuando los dos más todos superior e inferior se encuentran cerrados le hablo una rima palpebral pero cuando no hablan de bonito ahora se van a salir y cuando se abren cuando están separados pues ya le digo es un polipicio palpebral pero ¿qué hace de que yo tenga esa libertad de poder abrirlos o sea a los sin ningún problema? ah entonces debo revisar este este mañecita de muro es muy bonita y es muy explícita me habla uno algo que tiene los párpados en sus extremos o sus bordes libres van a ser unos hilos ah van a ser las pestañas lo otro que debo revisar en los párpados va a ser una serie de glándulas entonces me hablan que en su área interna encuentran las glándulas tarsales que también les voy a decir meibómino y encuentro en su vértice esto es el vértice del párpado su borde libre él tiene un borde libre que será anterior y un borde libre que será posterior en el borde libre del párpado tanto anterior como hacia posterior encuentro las glándulas ciliares pero las glándulas ciliares son de dos tipos las glándulas ciliares que están hacia adelante se puede decir que van a ser glándulas ciliares de mol y van a ser sucoríparas y las glándulas ciliares que están hacia posterior deberán ser glándulas sebáceas o sea que dan lubricaciones y les voy a decir a esas glándulas que van a ser la glándula de seis las glándulas ciliares son de dos tipos sin de mol sudoríparas y de seis ¿qué van a ser? sebáceas la lubricación entonces por eso puedo mantener esos bordes libres puedo cerrar los párpados de dormir puedo hibernar ¿cuánto duermen ustedes? ocho, diez horas si no lo despierta así rico yo no puedo dormir más de cuatro horas y puedo abrir los párpados sin que haya ese sin que se tenga después del antiguo ya le soluciono eso los cositas también se lo van a ver en quicio para todo el día pero bueno ¿para qué tengo esas glándulas? unos unas oríparas pues obvias razones que serán protectoras y como malabal las sebáceas que serán para evitar mantener esos bordes libres de los párpados publicados y las tarsales para que sean todos estos restos sucios que llegan y las impurezas del aire que quedan atrapados a la cognitiva cada vez que parpadeamos eso es como una hay que ver cuenta que son como unas manos que recogen todas esas impurezas y esas impurezas son llevadas hacia dónde hacia el ángulo interno del globo ocular que es lo que se conoce como las la gáleza pero en tu nombre no me gusta el otro nombre comúnmente conocido cuando tengamos más confianza le voy a contar porque el término no es complicado porque aquí pueda que sí pero si te voy para la costa no puedo decir eso después les cuento no les cuento déjenos en intrigas no les cuento yo sé que es porque ya saben no cuento entonces vamos a dar la antigua listo muy bien ya les contesto su pregunta ya les comento que vamos a ver la arquitectura del párpado porque es que este músculo elevado a la peorna del superior se me va a transformar en algo que yo no esperaba espérense listo sigo con esto esto ya lo conocemos le está mostrando si hay el párpado debo revisar entonces constituyentes del párpado y hasta ahora solamente conozco algo su capa externa que será cutánea y le contaron de la capa interna que la capa interna o el cubrimiento mucoso estaba representado por esto que era una conjuntiva pero cuando tengo conjuntiva está sucediendo algo porque hay una transición entre el párpado y el globo ocular y esa transición entre el párpado y el globo ocular son espacios y esos espacios están tapizados también por conjuntiva y si yo desplazo el párpado superior hacia abajo pues encuentro ese espacio porque lo tengo ahí ah me dicen que son sacos conjuntivares tengo un saco conjuntivares inferior que le veo profundidad uno superior pues que si me tomo el párpado y lo tiro hacia adelante siento como ahí se crea un vacío ah ese es un saco conjuntivares superior obviamente el saco conjuntivares superior es mucho más alto más profundo que el saco conjuntivares pero esos dos fondos de saco como pasos de transición entre párpado y globo ocular están tapizados por conjuntivares tengo conjuntivares se desdobla y esa misma capa es la que cubre la cara anterior del globo ocular y lo que veo ahí de transición o ese espacio son los fondos o los sacos conjuntivales también tapizados por esa es explícita la imagen me hago entender si problema cuando un ocioso me dice diga como se llama lo señalado entonces cuando yo cierro los párpados el espacio que hay entre ese punto entre el fin entre los párpados entre los párpados entre los párpados me devuelvo teníamos la rima parpebral y esa rima parpebral o mentidura decíamos que era la línea que se tornaba cuando se fue los párpados pero al cerrarlos queda un espacio entre la rima y la cara anterior de la córnea y aquí este ese espacio que hay entre los párpados que ya contactaron y la cara anterior de la córnea ese espacio triángulo yo le voy a decir el ricos labrimales ricos labrimales what solamente tienes una pista una pista para mostrarte lo superior y lo anterior les digamos a ver que se hace a los lados y no tanto hacia atrás sino hacia mediastro que ya se encuentran y se continúan esto es una si separas solamente sería esto para párpados superior y para párpados inferior pero hay una sola continuidad la conjuntiva al igual que las espulturas que ahora comencé en ese tema en cuello seguimos en toras y en abdomen en abdomen se llama peritoneo aquí no voy a hablar de solamente las mucosas pero muchos de los recubrimientos que tenemos son solamente una sola capa una sola capa que se desdobla y hace forma en el siguiente caso puntos de saco y a su vez también a dos estructuras esto solamente llega hasta lo que es la cara posterior del párpado lo que está mostrando es el borde libre del párpado el párpado tiene su cara anterior tiene su cara posterior voy a poner el borde libre del párpado pero hay una zona de transición aquí tienes una zona de transición que va a ser mucosa y una que va a ser y va a ser cutánea esa es la misma transición que hay en el párpado entre la zona cutánea y la zona hay una separación al igual que en el labio la parte que es cutánea la parte que es mucosa y el borde vermeló solamente que en el labio tiene nombre pero aquí no tiene nombre solamente en la misma zona de transición bueno entonces dilucidemos que tiene un párpado hacemos este corte ¿qué conocemos? ahí les respondo la pregunta al doctor lo más externo del párpado cutánea ¿cierto? entonces tengo piel y tejido celular subcutánea si sigo avanzando en capas me dicen que lo otro que voy a encontrar va a ser la capa muscular superficial y esa capa muscular superficial ¿deberá ser entonces? eh no debe ser seguramente la porción alpebral del del articular y eso si sigo avanzando y me hablan de un tejido fibroelástico y esa porción del tejido fibroelástico estará representada en el sector láminas tarsales sean superiores o sean inferiores y más hacia la profundidad voy a encontrar ahora algo que está sucediendo un músculo que me habla de un músculo profundo que se encuentra en el párpado pero que ese músculo profundo oh sorpresa cuando llega el párpado cambia porque es músculo elevado para peorar el superior llega a insertarse en láminas tarsales y llega a insertarse en todo el esqueleto sigloso del párpado pero cuando se desplaza hacia el párpado me dice que él se transforma en un músculo que se llama el músculo del tarsal un músculo de Müller y que ese músculo es involuntario o sea que tenía algo que era voluntario para abrir y cerrar pero que en lo profundo del párpado se vuelve involuntario de ahí los que están viniendo los monos que tengo el otro chiste vamos a ver bien ¿se da a comprendido? si tenga esa zona de transición eso tiene la misma parte fisiológica que de la señoría acuérdate que hay algo de transición y es que yo soy porción superficial del levato para albedrán superior y me encuentro contra esto que es tabiquio final pero el tabiquio final y por detrás llega el levato para albedrán superior transformándose el músculo de Buehler no hay alguna transición no puedo decir que estén completamente separados alguna que no es ese ese es el esqueleto de mi parte señor cuando tenemos músculo de Buehler y hay esa interfase y hay esa digamos zona de transición o llegada entre ellos no solamente esto como levato de perrares sino que también se transforma en el músculo de Buehler es una zona de transición de coincidencia se rodarán de mi después ¿cuál es la capa? 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 tejido fibroso básicamente es tejido fibroso tejido coletivo conjuntivo que ya de pronto revisaron que debo encontrar en esa región precisamente para darle ese sostengo es una formación fibrosa que se da ahí para servir como de sostener a esa región como de servir de paris ¿queda comprendido esto? dígame aquí tengo aquí tengo recto recto y esto que está aquí en la parte superior y ya hacia acá es la transformación la proyección que él hace el libro es que me preguntaron de intersección y esto ya la transición para transformarse lo mismo la conjuntiva tapiza pero entonces acuérdense o esto que tengo aquí en esta zona esto va a ser cutáneo esto va a ser eso va a ser saco conjuntivo y eso que estoy sinalizando es la conjunta conjuntiva sostén sostén no puede estar ahí simplemente pongo la conjuntiva y pégate allá no necesito también fibroso que ayuden al sostén lo fibroso pero también todas estas proyecciones musculares y su saponeurosis y su fijación también no solamente fijan la muscula sino que también ayuda a fijar la muscula para que se mantenga en posición ¿cuato? ¿durito? no, no más durito son recubrimientos solamente hago la salvedad es que cuando veamos recubrimientos los recubrimientos no solamente son las apondrosis en cuello no solamente son relacionadas con músculo sino que voy a tener también órganos medios de fijación entre ellos y que los medios de fijación haciendo la salvedad de fijación o de tapiz es que ellos cuando envuelven generalmente lo hacen como un todo o sea yo tengo este mantel y este mantel necesito que tapice por aquí y también necesito que tapice por debajo no voy a buscar algo por debajo y algo por encima no, tengo una misma capa que tapice las dos ¿cómo hago? hago dobleces y esos dobleces se transforman en regiones anatómicas hay mujeres de un fondo de saco de Douglas ah, sí es una es peritoneo parietal inferior que tapice y que no solamente separa lo abdominal de lo pélvico sino que también me separa útero y recto eso vamos a ver después entonces son eso son medios de separación son regiones anatómicas pero que también sirven de descubrimiento en este caso tengo algo que tengo un espacio de transición entre párpado y córno también necesito tapizar la cara interna mucosa del párpado y necesito proteger la cara del globo ocular sus lesiones en globo ocular los cuerpos extraños en globo ocular ustedes pueden actuar mientras estén en conjuntivo cuando ese cuerpo pase más allá de la conductiva necesitan galostalmólogos ya se complica entonces es como también medios de protección que voy a encontrar al igual que los párpados al igual que las pestañas todo es protección por lo que eso me hablan de sistemas anexos que son los lectores de la estructura en ese contexto entonces aquí no solamente cubro no solamente separo no solamente sigo de protección sino que también anatómicamente le doy forma a un saco por eso me hablan en el fondo me saco tengo el espacio y la conjuntiva al tapizar le da más forma al saco y le hace por lo menos darle algo superficial y una propiedad ¿me hago entender el contexto? ¿qué es? ¿cuáles? estas negritas son las glándules esos negritos que hay la misma las glándulas tarsales las glándulas ciliares todo ese conjunto glandular que hayamos tapizado es lo que está esquematizando ¿cómo? con la capa capa fibrosa hablamos de esto de aquí por detrás estamos tomando las periferias de la cara interna de los rebordes super hay un profil entonces lo que voy a tomar es por detrás del saco la glima toda la estructura se encuentra pero acuérdate que necesito cuando teníamos músculo pienso en algo cuando yo tenía saco la glima y hablábamos de que tengo la porción muscular el músculo de la porción palpebral del reticular y sobre decíamos que él cuando se contraí tenía que hacer presión del saco ahora ¿cómo hago para que haya presión del saco? si tengo una fibra anterior necesito una fibra posterior o una pared posterior que sirva de zona de transición ¿sí me hago entender? entonces toda esta porción de tabla y toda su cara interna si la referencia va a acertarse por detrás de la cresta lagrimal y en ese reborde posterior de la cresta lagrimal posterior en la cara interna del reborde tanto supra como en propietario pero no es algo que en la periferia creo que si fuera periférico solamente sería aquí en este bloquecito por la imagen que está diciendo que estoy por detrás del borde entonces si le hagamos entender el tablix es profundo de pronto la imagen no puede ser explícita hagamos una disección del grado ocular y el cadáver y tendremos un mejor contexto de cómo es la disposición del tablix de pronto no es la mejor imagen para uno ubicarse pero esta zona de transición la cara que importa si me preguntan si es por esto son específicas está por detrás de la cresta y tomo el sesgo de cresta lagrimal para que pueda tener esa necesaria por lo menos en esa región de aplastamiento del saco lagrimal si me ha dado no sé si iba por ahí la pregunta la lámina de transición va a servir de cama a la porción la porción lagrimal del músculo deforme no puedes poner músculo deforme tampoco en el aire te necesitas a esta porción o a esta parte como láminas de fijaciones no solamente del talibre sino también para que sirva de cámara por su parte de la espérate que tiene la misma disposición va a tener la misma disposición para el párpado sí porque los párpados no son completamente verticales sino que tienen cierta inclinación esto que está mostrando es la disección desde la cara interna del talibre y cómo se desplaza el talibre hacia el párpado creo que se dilucirá cuando hagamos la disección del globo ocular díganlo ¿cómo lo hago? no el músculo tarsal acuérdense que es la transformación para el músculo de miula el músculo de miula díganlo escúchalo por favor nace por allá tiene la móvil si ¿cuál es el tabique? el tabique palpebrado tabique no es que es una sola capa lo que tengo es un engrosamiento acuérdense lo que acabé de decir ojo con lo que digo yo tengo un tabique orbitario y el tabique orbitario sufre un engrosamiento una transformación se vuelve un poquitico más fibroso lo que lo hace ligeramente diferente lo que me muestra es que esto no es algo diferente esto no es algo que aparece ahí diferente de la nada no es simplemente ese mismo tabique solamente que sus fibras se organizan mucho mejor y al organizarse se vuelven un poquitico más fibrosas se especializan para darle mayor rigidez para eso que va a estar ahí superpuesto que va a ser el músculo entonces no lo tomen como algo diferente simplemente es lo mismo es solamente todo un tabique inclusive aquí casi no lo mismo porque es más pequeño el barbado inferior es todo el tabique orbitario pero aquí dándole un mayor organización una mayor fibrosidad a esa región para hacer la situación ¿sí? a ver dejo la figura de mi señalador bueno a ver creo que estamos empantanados en algo que no debería ser pero bueno dile juntando que hagan una excelente estructura de un párpado así estemos todo el cementerio en el párpado yo también comienzo con piel tejido celular subcutáneo después viene la capa muscular superficial llámese porción palpebral ¿ve? ordinalis ojo ¿qué es? ¿qué sigo? después me dice que sigue ese tejido fibroelástico llámese tabique orbitario llámese láminas tarsales superiores o inferiores sigo avanzando ¿qué encuentro más por detrás? va a ser la proyección muscular de la llegada del párpado panterrae subén como músculo que al llegar y insertarse en el tabique va a ser o a transformarse en músculo de piel si sigo más profundo simplemente lo que voy a encontrar es la zona de transición mucosa y esa mucosa está pisada por conjunctiva y se acabó la historia ¿listo? señor ¿cómo llegan los nervios? ¿qué nervios llegan? ¿qué? ¿qué? preguntas para el examen ustedes ya saben que llega ahí tendría que devolver al trigémino ¿no? bueno ¿qué nervios llega? ¿por dónde llegan? llegan por la órbita o llegan por fuera o llegan por dónde depende porque tengo unos camos parqueales que están en la órbita ah sí según la visión del trigémino esa porción lágrima parquebral sí allá llega hay unos que van por órbita si hay un parqueo superior pero también tengo unos ramitos que me ven por aquí y unos ramitos que me ven por acá y parte de unos ramitos van a ser la historia de los psicomáticos faciales y una ramita de las ramas lagrimales del nervio lagrimal y por aquí van a ser los supratropeales que van con destino a vía lagrimal pero aquí las obras pasan a través de y se distribuye ya la funcionalidad y lo demás el tema de yo que ahí se podría decir que también los nervios porque aquí dice que se trata de los nervios macosiliares y lagrimales y de los nervios ciliares ¿qué dice aquí? y el loco ah sí la tarde ajá venga dice que tiene tres nervios de la de de qué estructura hablamos globo ocular conjunctiva parpa conjunctiva analista dice nervios y que es nervios las auxiliares ¿dónde tengo cual las auxiliares? aunque no se dio la pregunta pero bueno gracias por el nombre tengo dos conjuntivas tengo la conjuntiva parqueogar y la conjuntiva ocular pregunta ¿será que la misma nervación de la conjuntiva ocular es la misma que la parqueogar en contexto ¿se pudiera mezclar? sí ¿cierto? sí porque es una sola capa pero pudiera diferenciarlas también ahora ¿cómo hago yo como nervio? si me dicen que yo tengo un nervio sinidad para la nervación sensitiva de la cognitiva ocular me devuelvo escuchen mis palabras cuando hablamos de la enervación de un músculo llámense oblicuos o rectus ¿cómo le llegaba a los sensitivos? si no tiene ningún nervio por la relación y la inserción que hace la interna entonces si le quieren buscar la enervación a esta conjuntiva y no tienen ningún nervio que pueda atravesar el globo ocular deben ser los mismos nervios que aquí pero que aborten y la enervación ahí si voy a buscar la rama que llegue y que perfora el globo ocular y que dé la rama conjuntiva no la voy a encontrar pero si voy a encontrar nervios que le dan enervación muy exquisita acorde y que también le dan a y que lo diga y que deben ser las mismas que además de la interna sensitiva también necesita el garam un tipo pero está buena la reflexión porque muchas veces nos imaginamos de pronto ya estamos tan muy mecanizados que queremos buscar a veces ese nervio que llegue pero a veces que también tenga operaciones de vecindad y de puta y hace la diferencia ¿cierto? no use la rama bueno te voy a terminar luego la pregunta y para el barro utilizo entonces que es un nervio que está en el barro esos si están emergentes o que se distribuyen y van a ser tanto internos como externos ¿listo? bueno dudas o preguntas todas las que tengas ¿ok? ¿no? bueno señor me devuelvo no avanzo con mi arteria estálmica bueno se seguía avanzando y para lo anterior se va hablando de unos ramos conjuntivales ¿es el general conjuntivo? eh y enrigo arterio ajá y enrigo las dos los ramos conjuntivales entonces al edificar conjuntivo es lo mismo no pierden el contexto de algo cuando hablaba de que si podía combinar nervaciones como nervios que llegan no independientes pero como un todo como una estructura que es un quilo sí entonces lo mismo con la irrigación además de que tengo inclusive las mismas arterias las amas conjuntivales no son los únicos que se encargan de la irrigación de la conjuntiva ¿por qué? porque también tengo una conjuntiva que va a ser ocular que tendrá algo de la irrigación que utiliza a la conjuntiva tengo algo de conjuntiva parterial que también ayuda a la irrigación de esa conjuntiva parterial pero también necesitamos conjuntiva a ese propio ya sea que llegan de la lagrimal o sea que lleguen de la sufra o la opinión no se les olviden las relaciones de vecindad entonces parte de esta historia son simplemente por contactos y por compartir pero por la continuidad también puedo pensar en lo mismo una parte será ocular otra parte será palpebral pero en últimas sea palpebral sea ocular sea supraorbitaria o sea lagrimal ¿sí? por la anastomosis ¿por qué? no porque las arterias puntuales sean las conjuntivas sino porque es una estructura que es conjuntiva ¿bien? ajá a los actos los actos conjuntivales eso son los espacios de transición entre párbaros y un rudo ocular pero que están tapizados y al tapizarse se ven mucho y se percibe mucho mejor el contexto de esa bolsa alargada que es un saco superior e inferior mucho más profundo y superior mucho menos profundo y inferior ¿dudas? ¿preguntas? ¿cuántas? ¿de qué? ¿de qué hablamos? aquí sí acuérdense que el nervio lagrimal es de esa primera visión del genio el lagrimal debe ir con un destino que va a ser hacia glándula pero no solamente es el jamón que llega a glándula sino que también sale otro herramienta que se va hacia adelante perfora el músculo y se vuelve externo y eso significa mucho ¿qué cambia? no mentiras no voy a decirlo pero es para que les sobra pero algo cambió en esa historia es lo que quiero después buscar bueno ¿dudas o preguntas? me están empacando bueno mañana tenemos algo maratónico vamos mañana a ver nariz y terminamos y terminamos globo ocular necesitamos hacer eso mañana es que jueves porque a más tarde al menos debemos haber terminado hoy en el día de hoy vamos a un periodo hoy martes miércoles espalda dos y jueves y viernes utilizamos un paracuello debemos terminar cuello de este lunes y quince con el favor de Dios y entramos en miembros diferentes miembros diferentes ¿listo? entonces para que vayamos en ese orden ¿listo? entonces mañana vamos a hacer el cambio porque es que necesito terminar nariz este tema visto que le dejamos un ritmo de acuerdo al programa señorita ojalá sea abdomen ojalá mire podemos hacer primer corte de huesos del cráneo pero en el segundo corte entre más hágame caso si podemos sacar el primer corte es mejor si hay algo que es mortal es para un segundo corte tener el cuello miembro superior y tórax ojalá entrara lo más posible pero no sé yo sigo un programa no más yo digo si pudiéramos meter primer corte atómico estaría perfecto estaría perfecto pero no alcanzo entonces por favor lectura acuérdense esto es una rueda no dejen que la tienen que ir delante si la rueda pasa por encima de usted bueno